Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Tenemos mucho para contarles. La pandemia en la provincia de Misiones avanza y cada vez más están apareciendo nuevas localidades con casos. Lo preocupante es que se está esparciendo el coronavirus. La situación preocupa y paralelamente, aunque parezca contradictorio, aparecen habilitaciones. Por ejemplo, los vuelos de cabotaje que esta semana comenzarían nuevamente a funcionar en el país y se espera que el próximo jueves arribe al Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú un vuelo de Aerolíneas Argentinas. También se habla del regreso de los micros de larga distancia y tenemos información de lo que va a pasar con el servicio interurbano. Mucha información para compartir en este comienzo de semana. Acompáñennos hasta las 21. Estamos juntos. Y estos son los títulos del día. Música Intensifican los controles. Efectivos de la policía durante el fin de semana desarrollaron un operativo de control más amplio que abarcó la zona de la ruta costera donde el fin de semana anterior se evidenció una multitud de personas. El resultado dejó vehículos secuestrados y detenidos. Habrá colectivo desde el Alcázar hasta el Dorado. La empresa Cruze adelantó que están en condiciones de habilitar el servicio de transporte regional desde la localidad de El Alcázar hasta la ciudad de El Dorado pero aún no recibieron el comunicado oficial. En este sentido evaluarán las frecuencias y horarios además de implementar un protocolo que se deberá cumplir de manera exhaustiva. Se logró un avance. La empresa Enter después de años de incertidumbre laboral constantes embates económicos y legales finalmente ahora lograron salir del estado de quiebra. Están en concurso de acreedores y además pudieron recuperar el quit de la firma. Control y protocolo en el club de pesca. Los concesionarios de las instalaciones contrataron apoyo de las fuerzas de prefectura y policía para controlar el ingreso durante el fin de semana. Se evitaron los cruces clandestinos y se evidenció además menos presencia de personas. Exigencias para entrar a misiones. En virtud de los anuncios de Nación aquellas personas que decidan venir a la tierra colorada deberán presentar un certificado de COVID negativo o en su defecto un PCR test rápido en el momento de abordar en origen ya sea por avión o micro de larga distancia. Así lo comunicó oficialmente el ministro de Gobierno Marcelo Pérez.